¿Qué tal? ¿Qué rollo? ¿Se escucha todo bien? Hola, hola. No sé por qué se me traba últimamente mucho Twitch. Supongo que voy a bajar la calidad, no sé. ¿Todo bien? Hola, hola. No sé, no sé por qué se me traba Twitch. Está medio raro. Debe ser algo de algún complemento que tenga por ahí, ¿no? Porque está muy raro que... Ven, se escucha ahí de fondo de antiguo voz, pero casi nada. Por cierto, no encontré la base con la que leo los mensajes, así que voy a dejarlo aquí por un lado nada más. No sé por qué se está llegando bien. Espera, voy a poner pausa esto. Y voy a ver si hay forma de... Se puede ver el stream, ¿no? Desde algún lado. Solo quiero ver si se ve bien. A ver. La... Sí. Sí. Se traba igual, ¿no? Se traba igual la canal en el stream del teléfono. Sí, se traba igual, ¿no? Se traba igual la canal en el stream del teléfono. Ah, no sé si se escucha bien. Un peluquito. Y no solo voy a dejar el chat. Es que no sé por qué en la copa no puedo verlo. Se me hace raro. Voy a intentar verme desde el canal, tal vez. Es que me pone nervioso que no puedo ver qué está pasando. ¿Tal vez? Se traba. Igual se traba. Y me preocupa también que no tengo las calidades correctas. Tengo mucho buffer, ¿no? Sí, tengo mucho buffer. Posiblemente debería bajar la calidad del stream. Pensé que sí tenía las calidades activadas. Pero no, creo que eso es propio de los afiliados, si no me equivoco. Pero bueno, vamos a continuar. Lo que hice fue, básicamente, hacer la granja de cáñamo para tener telas. Y pues aquí ya subí de nivel las forjas. Ah, forja 2. Y puse una forja de armaduras. Ya tengo aquí hecho algunas armaduras. Las armaduras son especialistas. Aquí hay una obra de arte, ¿no? Pues sí, obviamente tiene... Ya tiene un buen nivel. Tiene 87 niveles. Este hombre tiene 86. Entonces ahí van. Supongo que voy a intentar traer otra hoja musculandés para hacer cota de malla en cuanto pueda. Y que se quede aquí pegándole las cosas estas. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, bueno. Hice este complejo para entrenar diferentes habilidades. Aquí con un mod se pueden entrenar diferentes cosas. Como igual esta cosa para pegarte. Este es para la defensa. Este es para la destreza. Y así. Ahí estoy para fuerza. Hay varias cosas. Es igual que el que tenía acá ya. Pero para diferentes cosas. Entonces es eso. Aquí arriba no he hecho nada todavía. Y ya. Tengo listo el equipo Elite. Agregué a Oron. Voy a quitar la mochila. Y agregué a Horse. Que fueron los que reclutamos la vez pasada. No sé si recuerdan. Bueno, no los reclutamos en directo. Solo llegamos a Squid. Y ya les dije que los iba a reclutar. Pero pues ya está listo. Vamos a tener a todos como al equipo Elite. Que van a hacer la exploración. Tal vez en un futuro agregue más integrantes al equipo Elite. Pero ahorita de momento son bastantes. Entonces ya. Con eso lo hacemos. Vamos a llevar un poco de comida. Porque se van a necesitar. Vamos a llevar. Cada quien lleva cuatro. Vamos a llevar un poco de comida. Listo. Ya con esto lo hacemos. Pero vamos. Vamos a vender. Antes de nada. Vamos a vender las cosas que tenemos aquí. Porque ya se han acumulado bastantes cosas. Entonces. Como ahorita están ellos. Produciendo ya armas de nivel Gatun 3. Y Mk1. Pues ya sacamos bastante dinero. Por ejemplo. Del Gatun 3 al Mk1. Hay un salto bastante importante. Entonces tenemos que vender todo lo que podamos. Vamos a utilizar a Oron ahora como bolsa de carga. A Oron y. Y como se llama este wey a Horse. Vamos a vender primero las cosas viejitas. Las cosas que. Que ya estaban aquí desde antes. Esto no vamos a vender la cruz platinada. Eso sí nos lo vamos a quedar. Va a ser para. Pelear contra arañas. El directo de hoy va a estar enfocado a eso. Vamos a intentar ir a ruinas. A matar arañas. Bueno. A conseguir libros. Y pues para conseguir libros tenemos que matar arañas. Entonces ahí están. Ahí están las arañas que vamos a matar. Básicamente ese es el objetivo del día de hoy. Conseguir libros. También hice las armaduras. Por lo mismo. No estaba seguro si irme con esta armadura que traemos ahorita. O la de. La de. Creo que se llama armadura impia. No sé qué madres. Vamos a llevarnos esa. A la que traemos ahorita. En lugar de la otra. Porque la otra no cubre los brazos. Y no tenemos ahorita cota de malla. Ya estamos llenos todo, ¿no? Sí. Sí. Perdón. Iba a decirme saludos a mí mismo. Ya aquí está lleno. Tal vez no alcanzamos a vender todo, pero. No sé por qué cambié de mochila. Pero al menos hacemos espacio aquí. Y pues ya de aquí nos vamos a explorar. Una vez vendamos todo. Vamos a conseguir comida también. Nos vamos a explorar algunas ruinas. Takeshi, tú llévate a Orn. Y quiere estar más fuerte. René está fuerte. Fumi está fuerte. Kai no tanto. Vamos a ver. René. René se va a llevar a Horst. Ayer está la puerta. Vamos. Vamos a Chukbox. Ya tenemos a un equipo más grande. Dos integrantes más. Y hacen la diferencia, la verdad. Llevamos dos con katanas. Que es Fumi y Takeshi. Son los que hacen daño. Y los demás llevan sables extranjeros. Que son para defensa. Y pues todos van a llevar obviamente la cruz platinada. Que se llama, ¿no? Sí, la cruz platinada. Que va a ser para matar las arañas. Estaba pensando, esto es lo que les decía hace rato, ¿no? Estaba pensando si utilizar esta pechera chapada limpia para pelear contra daños. Pero el problema es que no cubre los brazos. Entonces, se me hace medio peligroso. Me sale mejor llevarme la chaqueta. Aunque no proteja tanto. Pero por lo menos protege todo el cuerpo. No sé si sale Ward, la verdad. Ya se verá. Y aparte es más ligera. Ya se verá. Bueno, por lo menos ya todos van bien uniformados por cualquier cosa. Ahorita no nos vamos a detener con los neblinos. Porque no quiero que les quiten vida. Pero cuando lleguemos con las arañas. Entonces, vamos a detener con los neblinos. El problema es que no sé a dónde ir exactamente. A ver en qué parte hay arañas. Supongo que vamos a ir a las arañas de acá arriba. Bueno, a las arañas. Aquí. A esta zona. Vamos a ir, creo. No sé si son más alto nivel las arañas en ese lugar o no. Pero recuerdo que la última vez que fuimos, sí nos dieron unos buenos golpes. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla el asunto ese. Vamos a ver cómo se desarrolla el asunto. Eh... Ya vamos a horse, ¿no? Eh, sí es horse. vamos a vender esta wakizashi que no nos sirve de mucho la verdad vamos a vender todo este cochinero también listo vamos a acá arriba ahora takechi esto no lo vendemos eso no nos quedamos vamos a comprar comida para el viaje eso si es muy importante ya vi que me faltan algunas investigaciones entonces ahorita las voy a comprar por ejemplo este pantalón de monje no quiero usarla pero por si acaso pirata pantalón de pirata maya camuflaja por ejemplo esto no lo tenemos lo vamos a comprar hay varias investigaciones que me interesan y no las tengo todavía tenemos que buscar eso también es una meta y que tenemos que tachar horse creo que traemos cuatro cruces platinadas no? traemos una de más dio cuatro perdón ocho esta madre tiene cosas es la cruz platinada tenemos ocho se me hace somos siete somos uno dos tres cuatro cinco seis siete tenemos siete los tres cinco seis tachar en cambio las mont Moira son una de las monta querido voy a y vamos a Kank debería comprar comida, se me hace Vas a comprar toda la comida que hay en este lugar Pero nada más la cara Porque no me interesa traer cosas pesadas Kank debería comprar también acá Si tenemos ocho, vamos a vender uno no? Porque no ocupamos más que siete Listo Roca no trae mochila, Fumi si no, no, mentiras no? Deberíamos darle una mochila a Roca, se me hace que es la que tiene más fuerza Roca o Fumi? Están iguales Roca yo creo que debería ir a comprar el resto de comida Porque por ejemplo ahorita corre Kank y corre medio lento Bueno no medio lento pero ya no corre igual Listo Vamos a equilibrar un poco acá las cosas Vamos a pasarle comida acá Ah si no, está un poco más equilibrado el asunto A ver K Bueno si ellos están igual X Roca, quítate la mochila de ahí Y Kank, quítate la mochila de ahí también Y ya vamos todos bien Vamos a arriba, vamos a esta parte de las ruinas Para arriba Veintitrés Vamos Veintidós Veintitrés Veintidós Veintidós Bueno está bien Lo mínimo que vamos es veintidós Tal vez deberíamos dejar que estos weyes corran para que generen experiencia Creo que es por eso que corren lento Este va a ser el cambio de armas cuando lleguemos a cerca de allá Este lugar me cago, no se puede ver nada Veamos una ruina aquí, hay una ruina No se ve que viene una ruina este lugar O pues podemos venir ¿no? De una vez ya que estamos aquí A ver qué tal Vamos a guardar una vez Vamos a guardar una vez Nada No se puede conseguir en ese lugar Nada No se puede conseguir en ese lugar Cerca de otro pueblo Dice que es otro pueblo Vamos a bajar ahora Soltar 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 Vamos a pasarle las armas a estos weyes Los weyes Dale tu arma a Oron Ruka Dale tu arma a Oron Vene a Oron Y vamos a pasarle esto para acá A Kang Dan a Kang Voy a pasarle una Horse Una a Ruka Otra a Fumin Y otra a Takeshi Y tú póntela Listo ya Creo que ya es todo Listo, vamos a guardar Tenemos las armas para pelear contra arañas Vamos a tratar de forzar la cerradura Vamos a tratar de forzar la cerradura Ahora lo he hecho una vez No, no, no No, no No, no No, no No, no vamos a ir despacio vamos a ir en sigilo a ver qué hay hay arañas por por algunos lados aquí atáquenla ya que ve pues si se arma si se arma fácil tomamos la araña rapidita de hecho antes de que se reinicia vamos a sacarle todo lo que tenga para que se muera otra bien campantes por aquí saquear no hay nada en estos lugares nunca no siempre están vacíos si suena a estar vacíos estos lugares los lugares siempre están vacíos si no hay nada que tenga mucho valor en este lugar bueno aquí abajo seguramente arriba si está hambrienta se está muriendo de hambre No vamos a hacer que alguien le dé comida A ver quién está por aquí cerca Reba, no Hans Vamos a hacer como que Acá Y pasarle comida Es que tener animales no vale la pena Lo tenemos aquí nada más de ok Listo No Listo, vamos para arriba ustedes Acá arriba sí hay arañas también Aquí hay una A su madre wey Si nos bajó bastante Y vamos a sacarle el núcleo antes de que se reinicie Esta madre Bueno nos quitó tanto pero El peor es que nos pegó varios Aquí hay dos arañas Se arma Deberíamos focusear una No creo que sea buena idea hacer esto que estamos haciendo Bueno, vamos a hacer un poco más Ahora vamos a hacer una Yunguí Bueno, vamos a hacer una Si nos sacaron Nos sacaron una buena madrina Vamos a Robar todo lo que hay aquí Ahora si ya sacamos esta mochila Vamos a ponernos el casquito Pues fíjate que nada de esto me interesa La verdad Libro estropeado tampoco Uy esta madre va a estar difícil No tenemos tanto ¿Y los libros? ¿Dónde están los libros? ¿Y los libros? ¿No hay libros aquí o qué? Siempre hay libros en estos lugares ¿No? Eso si no lo llevamos De hecho vamos a pasarle esto a Ruke yo creo No hay nada Aquí libros Siete libros de ciencia Eso si me interesa Todo lo demás no se si armarlo La verdad es que no me hace falta nada de esto ahorita Posiblemente en un futuro me haga falta Entonces vendré por ellos En este lugar no se puede conseguir núcleos ya o si Perfecto Unidad de CPU Supongo que esto es caro ¿no? Supuestamente es una parte del cerebro Voy a buscar para que sirve esto Porque la verdad es que no me acuerdo Déjame buscar Es un ítem que No solo sigue para vender No solo sigue para vender Nos lo llevamos nada más porque pues Pesta dinero Si tiene un valor importante Nos llevamos esto también Porque Porque luego nos hace falta eso Esto no se si armarlo ¿Dónde estaba? Aquí se está No, esto no ¿Dónde era? ¿Dónde era? Aquí era Esto Suministro médico Marge de beneficio Esto no se para que es Será mejor que este No sirve para nada ¿no? Si no sirve para nada Creo Nos lo llevamos Esto para que sirve Herramientas Nos sirve para algo Ah mira aquí hay otro libro What Cada que es individual Ok Eso no lo sabía Supongo que ya Núcleo de energía Esto también Debe ser para vender Nada más ¿no? Entonces nos vamos de aquí Aquí ya no hay nada más que No hay nada más que tenga valor Para nosotros Nada más quiero verificar Si hay algo que se pueda robar En este lugar Vamos para acá Vamos a dejar todo el cochinero Acá abajo no me fijé Si hay algo que se pueda robar Creo que no Aquí tal vez No, no, no Listo Espera Oron Se queda aquí ¿Por qué se quedó Oron ahí? Estamos poderosos Si estamos poderosos Estos güeyes necesitan Aprender a correr rápido Vamos a dejar Que corran Supongo para que suban de nivel No es una buena zona Para que aprendan a correr Porque hay muchos neblinos Entonces aquí si no los alcanzan Bailiopito básicamente Bueno no vale lo pito Simplemente Pues vamos a tener que pelear Contra ellos Si no quiero pelear Contra neblinos Si conseguimos bastante libros 11 libros es bastante Entonces ahora lo que vamos a hacer Es ir así A cada A cada laboratorio Que encontramos Tenemos que ver Si podemos conseguir Camas para dormir Para poder Dormir cerca del laboratorio Si no tiene que regresar La base a descansar No me acuerdo Si las camas de dormir Las bolsas de dormir Te suben la vida Creo que no Creo que si necesitamos camas Necesitamos hacer Aquí en esta base Necesitamos hacer Un complejo Para descansar Porque muchas veces Vamos a tener peleas Y vamos a necesitar Que se Se descansen Estos bueyes Para que se les suba La vida Obviamente Es que nos preocupemos Por ellos Y su descanso Realmente Que se les suba Vamos a dejar Los libros Aquí Vamos a dejar Los libros Y Las unidades SP1 Las dejamos Aquí arriba Si no Aquí Aquí Hay varias Creo que es Todo lo que Tenemos que dejar Se me hace Que Si es todo Pues vamos a descansar Por ejemplo Takeshi Tú 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 Tienes poquito Fumin también Este wey también Pero poquito Este no tiene nada No se lastimó ¿Quiénes son los que tienen? Los que tienen más lastimados Son Ruka Y Fumin Que Ahorita se recupera Rápido Y se Vemos ahora Pues bastante productivo Ya Y apenas Llevamos 35 minutos 11 libros Bastante bien La verdad Mientras que Están subidos Aquí vamos a poner Tornado Este wey No sé Torreta Vieron también Wey torreta Lo que se recupera Ruka Y fumin Este wey Se va a llenar Bien rápido De armaduras Aquí Aquí hay varias No hay ninguna De grado Obra de arte Aquí si hay una obra de arte Pero creo que es la que dejamos nosotros Igual bueno Si produjo obra de arte Esta es una obra de arte La produjo Slink Quemado Está buggeado Se buggea aquí Tengo que quitar esta caja de aquí Porque se buggea No No entrega las Las toallitas Tenemos que quitarla Shrike Quita esto de aquí Desmantela Sí porque se buggea En este lugar Por alguna razón Ya casi se recuperan Estos weyes Vas a adelantar el tiempo También me pongo A entrenar esto Nada Para que hagas algo Ya casi se recupera Ruka Nos vamos Vamos a Cerrar esta puerta Porque vamos a estar Llevando por allá Vamos a cerrar esa Y nos vamos por acá Ruka Fumin Listo Nos vamos todos Vamos a verificar Que Tengan todos Bien su inventario Este tiene todo su inventario Bien Comida y todo Todo bien En caso de que Necesitemos guardar cosas Todo bien No tiene mochila No tiene mochila No tiene mochila No tiene mochila Que listo Vámonos Listo Nos vamos a Acá arriba Tal vez debería haber cambiado La falda Acá Para que Quedara bien Igual que con nosotros Ahorita que nos encontramos Con alguna araña Vamos a hacer focus Full focus No quiero que se anden Dispersando como ahorita Se dispersaron Y Y lo que pasó Fue eso Y Les pegaron Más o menos Los neblinos Corren Eso Corren Como 21 Corre Pero Tienen más velocidad Supongo que Por su raza Corren Un poquito más que nosotros Que Oron Cuenten que Oron suba a nivel 39 Creo que era 38 Ya va a correr igual Ya no nos van a alcanzar Pero corren muy muy similar A nosotros Por eso están Al atrás de nosotros Todo el tiempo Y pues estamos Es que estamos Siguiendo el mod Por eso Esta zona Se ve muy muy limpia Como si estuviéramos Bueno es que estamos Aquí al lado de Ya estamos Casi casi fuera Oye ahí hay como Una cosa rara Hay como Como un avispero De robots Volando Puta madre Le pegan a Takeshi Perra madre Pinche neblinos Hijos de su perra Madre La neta Como que quedas Estrasas Son Toda madre Vamos a guardar por si acaso. 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 Vamos a guardar. Vamos a guardar por si acaso. 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 Vamos a guardar. Vamos a guardar por si acaso. 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 Que des lugar. Es corto en el acaso. ee ee. A ver un momento que me están llamando. Gracias por ver el video. Listo. Se armó la peda para la noche. A la madre, aquí nos tumbaron a todos. Supongo que arriba también va a haber más arañas. Está bien, supongo que este lugar va a haber buen loot. Khan, antes de que se despierten estas madres, mátalos a su. Vamos a esperar a que se despierte Oral y vamos para arriba. Hay una araña nada más, si se arma. Takeshi, te vas para atrás. No quiero que tú estés enfrente y ya te golpea un machín. Ay, la cámara. A su madre la tomó de un putazo. Eh, tumba de esta. Ya está, está muerta. Listo. Pues despejamos la zona. Ya es seguro. Acá fuerte. Almacén. Tenemos cuatro libros. Y unidad de CPU. Aquí no hay nada interesante. Bueno, vamos a llevarnos estas cosas nada más porque tal vez se las ocupamos en un futuro. Y me hago a comprar esas cosas, la verdad. Vale. Acá hay más libros. Bueno, vamos a forrar de libros. No pensé que hubiera tantos libros en estos lugares. Hay tantos vendos. ¿Qué pasa? Aquí todo el mundo se curaba todo el tiempo. Güey, ¿qué pasa con los botiquines avanzados? Hay un montón. Supongo que porque ahí está bien cabrón llegar a este lugar, ¿no? Y te lo dan para que te cures. Supongo. Prensa, esto no sé nada para qué es. Pues nada, yo creo que ahorita me voy a ir porque me acaban de invitar a una peda. Algo así. No sé exactamente una peda. Es ir a visitar a un... Alguien que está convalesciente. No sé si... No es cierto, no estoy en exagerado. Siempre está encamado porque se lastimó la espalda. Y vamos a ir a festejar en su nombre. En nombre de su espalda. Recuperada. Ya es todo, ¿no? Parece que no hay nada más. Sí, parece que ya se acabó. Se acabó el loot de este lugar. Pues no fue tanto como allá, ¿eh? Fueron ocho libros nada más. No hay nada más por acá. No, parece que no. No quiero por ahí de repente perderme algo. No, pero parece que no me pierdo nada. Parece que ya chequeé todo. Bien, pues nos vamos a la ruina de acá. A ver qué hay. Todavía aguantamos una pelea más posiblemente. Vamos a 13, güey. ¿Qué pedo? Por la pierna, supongo, ¿no? Sí, por la pierna herida. Acá me voy a recoger a Takeji. ¿Dónde está la ruina de esa? No la veo. ¿Es esta? No, no creo, ¿no? Ha de ser una de estas. O esta de acá. No sé. Supongo que ha de ser esto. Ah, no, es esto allá. Es esto allá. Ya vi. Torre arruinada. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos atorados en este lugar? Porque aquí no hay nada. Yo les marqué que fueran acá, güey. ¿Por qué no se mueven? Estos güeyes. Estos mensos. Vamos a tener que pelear contra este güey. Porque si no... Listo. Esta es una ruina, se supone. ¿Qué es esta mamada? ¿Esta mamada? Pues bueno, supongo que está bien. Esto no hay nada en este lugar, yo creo. Parece que no. Vamos a ir para acá. Vamos a salir del agua. No quiero estar en el agua. Me molesta estar en el agua. Vamos a... Bueno, vamos a intentar ir para acá. Vamos a ir a ese lugar. Vamos a rodear. Vamos a ver si hay algo que podemos ver de lejos. No, creo que por aquí no va a haber nada. Vamos a venir de verdad. Vamos a ver. 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 aquí que era no me acuerdo que era esta parte no me acuerdo que era ahí no me acuerdo recuerdo que por aquí había un laboratorio o algo así, había una ciudad creo que en estas ruinas no? vamos para allá creo que en estas ruinas había algo aquí vamos para allá estamos aquí en non-stack es esto no? qué es? qué hay aquí? no hay nada en este lugar esto es de flot, refugio flot hay quien vive aquí o qué? interesante perdón, perdón, aquí no, lo que quería es ir a estas ruinas no saben cómo llegar verdad? tengo que darte la vuelta nada no saben cómo llegar estos güeyes por aquí oye no saben cómo llegar simplemente no van no saben cómo llegar será por el mod que tengo del pathfinding que no saben cómo llegar o? vamos a intentar ir por el riesgo, no me acuerdo si por el riesgo podía cruzar eh, espero que se pueda cruzar por aquí ¿Qué es eso que va a quedar cruzando por ahí? ¿Es una cabra o algo? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Double Esqueletos. Esto va a tener más en daño, ¿no? Creo que por aquí no se puede pasar. Fuck. Oye, a ver, amigo. Vamos para allá. Es que, ah, no mames, güey. Va a ser un pinche vueltón loco, güey. ¿Es qué? Aquí hay un laboratorio. Ah, no mames, aquí está el rey de armadura, güey. Oh, no mames. Ah, podemos con él, güey. Aunque tardemos en llegar un pinche año. ¿Qué? Vamos a seguir. Vamos a seguir. Espera, ¿podemos subir aquí? ¿Qué puedo con este lugar? No me acuerdo que existía What the fuck Sí, es que me imagino Porque está medio huevado Venía aquí, nadie viene En el sentido que esté aquí el regalo maduro No me acordaba que estaba aquí La verdad es que no me acordaba Está muy de huevado nadar Re armadura, re armadura Saludando vidas con armaduras A mamá Este güero tiene cabeza Se le cayó yo creo Saludos, nuevo cliente Entonces, si me meto armadura ¿Puedo hacer preguntas? Lo sé todo sobre armaduras Dice el vato ¿Cómo llegaste hasta aquí? Sí, abrí esta tienda En la ciudad del segundo imperio Cach, era una próspera ciudad Mercante Era un fortísimo comercio Un lugar genial para empezar de cero Y elaborar mejores armaduras En el resto del mundo ¿Eso fue cuando fue? ¿Qué le pasó a la ciudad? El segundo imperio siguió su curso Cuando todo el mundo se marchó Se desmoronó Perreo de armadura No, yo la mantengo en buen estado ¿Cómo acabó en este río? ¿Quién sabe? Oye, déjame comprar, güey Perdona Si me parece un logrón ¿Por qué estás aquí? ¿Estás en el río? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te dio por montar una tienda aquí? ¿Cuál? ¿El primero que nos moronó? ¿Una enfermedad muy extraña? No sé qué pedo El trato no cuenta nada, güey Se queda en silencio ¿Qué haceres como otros? ¿Soy blandos y vulnerables Apuñalamientos mediante objetos puntiagudos? Pues la verdad es que sí, eh La verdad este no tiene Nah, pues este rato solo me vende armaduras No vende No vende los planos Lo que sí es que me va a llevar alguna cota de maya ¿No tiene cota de maya este rato? Podría llevarme esto Esto me interesa A ver ¿Cuánto cuesta? Está bien A ver ¿Cuál sale mejor? Organiza esto Esto por un lado Sale mejor esto Voy a comprarles una Una playera Para los que me vienen siguiendo Cota de maya ennegrecida Esto sí me interesa Esos güeyes A ver Cota de maya ennegrecida Vamos a poner esto sí Vamos a quitarle Sudesta Vamos a ver qué tal se ve No se ve mal, eh Definitivamente no se ve mal Y le cubre bastante más Pero pesa bastante más también Todavía no las quedamos Y esto se le pasamos a A Ordon Que no tenía Hasta ahorita no tenía Eh, ¿qué más? Lo que dice este vato Dice tal Está pensando Debería matar al rey de madura Y así poder coger su armadura Sin embargo No te recomiendo Esa acción No te preocupes Compa Eh, quiero ver Cómo se ve con esta armadura Takechi A ver si la La fabrico o no Mmm Se ve medio culebro, ¿no? A ver Esto no se ve tan mal Mmm Chaleco enjambre Tal vez lo compre No sé No sé seguro Espera A ver este ¿Esta cuota de malla? Oh La normal Blanca No sabía que era blanca La de Por defecto Eh Pues ya No hay mucho más aquí Que me llame la atención Pensé que podía vender planos Pero no No me acordaba Que no vendía planos Este es para el enjambre Chaleco de cuero Pero es de cuero No me interesa De cuero Mmm Mmm Pues ya Es todo Listo Eh Conseguimos un montón de libros Y ahora que voy a regresar a la base Voy a terminar aquí el stream De momento Tal duda lo ha roto Conseguimos Eh 11 Y 18 Y 19 libros Si son bastantes, eh Y unidad de CPU Que vamos a vender Y un montón de botiquines Ya tenemos al equipo Al equipo Elite Completo Está bastante opera La verdad Matamos a las arañas Facilísimo Bueno, no facilísimo Pero Pero estuvo bastante Más fácil que la última vez La última vez Nos partimos la madre Pues bueno Voy a terminar aquí el stream No fue muy largo Pero no contaba con que Iba a tener que salir Y bueno Aquí no hay mucho más La verdad es que no Creo que Podría encontrar Planos interesantes El siguiente stream Es Ir a alguna otra ruina Y quiero ir a A ¿Dónde está? Déjame buscar ¿Dónde está? Mmm No me acuerdo ¿Dónde está? Creo que es por esta zona Creo que aquí Creo que en esta zona Hay una ciudad Que tiene tiendas Con muchos planos De armaduras Y quiero esa Esa tienda Porque Estoy pensando En armar a mis ciudadanos En Bueno, en la base Con la placa Con los harapos Creo que Blindados De color Porque he metido Un mod Mío Hecho por mí mismo En el que Pinto la armadura Del color de Pues del De nuestro Grupo Que va a ser Blanco y negro Entonces se va a ver Bien cool Según yo Que vamos a usar Tal vez usamos esta falda O no sé A ver que usamos Pues bueno Nos vemos en el siguiente En el siguiente ya saben Pues vamos a buscar más libros Y a buscar planos Para hacer armaduras Mamonas Que si nos faltan bastantes Bueno Nos vemos hasta la siguiente Gracias por estar aquí Bye Bye ¡Suscríbete al canal!